Hola amigos esta vez les traigo una colección de motos Yamaha de origen japonés. Su primer modelo fue IE.A. 01 nace en 1954. Motos que han hecho historia hasta nuestros días, motores muy resistentes de larga duración en el tiempo, a continuación los modelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!